Somos Difusión Cultural FAMOS. Engrandecemos el nombre de nuestra facultad en eventos nacionales e internacionales. Gracias al talento de nuestros alumnos y a la experiencia de nuestros profesores. Exploramos diversas formas de expresión y vibramos con fuerza para emocionar a nuestra comunidad. Pronto estaremos reunidos para continuar trabajando juntos y elevar nuestro orgullo. Cada vez más grandes, cada vez más fuertes, cada vez más famosos. En un momento clave para la humanidad, donde la distancia nos reta a hacer las cosas diferentes. Sigamos unidos para continuar resonando en todos los rincones de nuestra comunidad. Sigamos haciendo música. Sigamos aprendiendo. Sigamos formándonos como artistas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tráeme más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! ¡Este grandulón es mi héroe! ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! En un momento clave para la humanidad, donde la distancia nos reta a hacer las cosas diferentes. Sigamos unidos para continuar resonando en todos los rincones de nuestra comunidad. Sigamos haciendo música, sigamos aprendiendo, sigamos formándonos como artistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba viendo la introducción de la Facultad de Música. Primero es donde inicié mis estudios formales de música. Así que siempre es emocionante ver las instalaciones, ver cómo ha crecido, ver cómo la comunidad sigue fuerte. Eso es buenísimo. Luego el video de la banda inicial con la maestra Yuli, que bueno, la maestra Yuli y yo estábamos dirigiendo ensambles estudiantiles desde hace muchísimos años, entonces me da un tremendo gusto el estar aquí con ustedes, la verdad A nosotros también nos da muchísimo gusto tenerlo de regreso en este espacio, bueno, para nuestro público, el maestro Miguel Almaguer es compositor, director orquestal, arreglista y productor con más de 20 años de experiencia, ha compuesto para alrededor de 30 producciones de cine y televisión en México, República Checa y Sudáfrica, es director musical para Il Divo desde el 2018 y ha colaborado con arreglos tanto para grabación como para espectáculos en vivo con artistas como Celso Piña Natalia Lafourcade, Eugenia León Lolita Cortés, Lita Downs entre otros, entre los numerosos espectáculos que ha producido destaca Arcade el primer concierto sinfónico de videojuegos en México, es catedrático de música fílmica en la Universidad del Cine AMCA Chair of Film Music para la APAA en Sudáfrica y es artista oficial de Paracasio Music además es socio, productor y escritor en Dos Conejos Producciones donde junto al dibujante Rulo Valdés trabaja en creación de nuevas alternativas narrativas como los cómics de Malva y Sagan Maestro, nuevamente nos da muchísimo gusto que esté con nosotros y le cedemos cámaras y este es su espacio Muchas gracias Bueno, pues quisiera platicarles un poquito de cómo pienso estructurar el día de hoy nuestra charla es un poquito complicado estar aquí porque no sé cuántas personas somos, no sé qué tan directos vamos a poder dialogar pero espero que sea lo más fructífero para la mayoría como sea posible y primeramente bueno, voy a continuar este, charlando un poco sobre sobre mí y más allá de este, la cuestión egocéntrica de 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 decir que he hecho es más bien quiero compartirles cómo ha sido mi andar que en este camino que no fue planeado son pasos que he tenido que ir descubriendo también me toca vivir en una época en que Monterrey cambia de no tener nada de cine a bueno, ser el Monterrey de hoy donde hay muchísima actividad muchísimas posibilidades hay estudios hay otras cosas entonces más que nada espero que este este pequeño pequeña introducción sea un recuento de lo que ha sucedido en los últimos años y podamos tener una perspectiva de lo que ha mejorado en yo empecé a hacer música para cine en los 17 así que van ya 23 años que me ha tocado vivir del crecer del cine en Monterrey y creo que esto nos va a poder dar una perspectiva también de hacia dónde queremos ir y qué otras cosas podríamos hacer para mejorar esta va a ser mi primera sección espero que sea breve luego tendremos una sección para hablar del trabajo de composición específicamente cuestiones más técnicas y al final algo que es muy importante para mí quisiera hablar de otras alternativas que hay no todo en la música cine son los compositores y creo que es de lo que más hace falta que tengamos perspectiva de otras áreas que son importantísimas para que esta actividad se realice correctamente y donde muchas otras personas pueden participar y que nos están haciendo falta estos equipos a los compositores entonces vamos a tener cada una de estas secciones y creo que es sano tener al final de cada una pues una interacción en la que puedan hacer preguntas comentarios así que estén listos con todo lo que quieran que vayamos viendo por estas secciones y entonces empiezo para lo primero este preparé una este pequeña presentación de PowerPoint para que sea un poco menos aburrido espero que así sea y bueno entonces empecemos con este PowerPoint no sé si ya ya se ve por por ahí lamentablemente mientras les estoy compartiendo yo dejo de verlos pero esperemos que todo esté muy bien excelente me voy a pantalla completa para que se vea mejor bueno este el título música para cine perspectivas desde la industria aquí les platico esta fue una de las últimas sesiones que tuve de trabajo profesional fue en unos estudios en los ángeles california estudios muy importantes donde por ejemplo michael jackson grabó thriller ahí estuvimos haciendo esta producción para el vivo y me tocó estar con miembros de la de los ángeles recording orchestra y bueno vamos a llegar más adelante a esto quiero platicarles un poco de quién soy más allá de este las cuestiones académicas o curriculares la verdad es que soy un apasionado primeramente de las ciencias especialmente de de los dinosaurios aquí tengo algunas imágenes mías cuando era muy pequeño pueden ver en la esquina superior izquierda fui durante muchos años guía en el museo de la fauna de ciencias naturales de aquí de Monterrey me encantaban todas las cuestiones científicas biológicas obviamente los dinosaurios ahí está mi pie junto a a la huella que dejó un terópodo aquí en Coahuila hace unos 70 millones de años cada vez que viajo por el mundo voy a todos los museos de dinosaurios es mi gran pasión y esto tiene que ver les voy a contar una historia importante en la próxima diapositiva pero básicamente esta era mi vida no había nada de música en ella era un geek totalmente de las ciencias de las ciencias biológicas a veces las causas sociales me llamaban mucho pueden ver ahí también un poquito de eso y bueno hasta el día de hoy sigo considerando importante esta parte tal cual que algunas de mis fotografías profesionales de estudio que aún uso para currículum tienen que ver con esto esta onda de los fósiles y demás ahora ¿por qué toda esta historia? pues es porque tengo que hablarles de esta película yo hasta los 12 años me imaginaba mi vida de una manera muy distinta de hecho quería ser paleontólogo como la mayoría de los niños seguramente y me tocó a los 12 años ir a ver Parque Jurásico de hecho me llevaron mis papás por mi cumpleaños así que es muy exacta la fecha 12 años y Parque Jurásico fue lo que cambió mi vida al ver esta película yo sabía que los dinosaurios de la película no eran reales sabía que estaba plagada de errores ese no era el tamaño del dilufosaurus no escupía ese no era el tamaño de los velociraptors los tiranosabios rex si tenían buena visión muchas muchas cosas que sabía que no estaban correctas pero mientras veía la película era una emoción indescriptible era era fabuloso para mí y entonces después de verla varias veces llegué a la conclusión de que aquello que hacía que todo este razonamiento intelectual que tenías fuera a segundo plano y la emoción fuera gigantesca era la música de la película esta música fabulosa hecha por John Williams y fue de ahí de donde tomé la decisión de voy a estudiar música yo quiero hacer eso como les decía en mi familia no había ningún tipo de tradición musical ni nada entonces fue a ir explorando cómo puedo empezar empecé con el piano después me di cuenta que realmente lo que quería era composición me fui a estudiar composición tuve la fortuna de tener muy buenos guías pero sí el camino ha sido ir este descubriendo siguiente en diapositiva me toca entonces en mi juventud en este camino en el que yo quiero explorar cómo hacer cine que hubiera otro grupo muy importante en Monterrey que fue Voladero que quisiera también hacer cine era un grupo de jóvenes entusiastas que querían hacer cine en una ciudad en la que no había empezamos a reunirnos cerca de 12 personas creo 12 14 personas unos años después el grupo ya tenía alrededor de 70 la mayoría de los cineastas que tienen un currículum largo en la ciudad que ustedes puedan conocer empezaron aquí el festival de cine de Monterrey empezó en este grupo de hecho el fundador del grupo Juan Manuel González que es el fundador y todavía director del festival de cine entonces fue una etapa en la que quisimos de repente varios jóvenes empezar a hacer cine y empezamos a explorarlo nos reuníamos a tallerear ideas a aprender a ver cine esto esto quiero enfatizarlo un poco es muy importante ver cine actualmente que ya soy maestro en diversas escuelas de cine algo que me llama mucho la atención de muchos jóvenes que dicen que quieren hacer cine es que no han visto mucho cine y si alguno de ustedes quiere estar en esta área creo que es imperativo que empiecen además de ser músicos a tener una cultura y un bagaje alrededor del cine la primer foto que pongo en esta diapositiva es de esa época yo tendría unos 17 años creo y es justamente de que las primeras filmaciones que tuvimos eran extenuantes hacíamos todo con pasión con nuestro dinero puro trabajo trabajar durante días seguidos recuerdo una ocasión una película que tenía que salir muy rápido y si te mueres de Abraham Marcos mientras él estaba editando yo me fui con él todas las noches al proceso de edición para estar tomando todos mis apuntes de los time codes para luego regresarme en el día a mi casa a componer y luego en la siguiente noche que él editaba estaba con él por lo tanto pasé por lo menos 5 días sin dormir fue la primera vez como adolescente que sentí lo que era estar totalmente extenuado y esto era habitual en esa época entonces creo que esta foto representa muy bien luego tenemos algunas de las cosas que hicimos el cortometraje Raquel podrán ver hay dos momentos de algunas grabaciones de aquel entonces tenemos del lado izquierdo al maestro Gustavo Ramos quien seguramente muchos de ustedes conocen magnífico percusionista y con quien desde hace muchos años prácticamente todo lo que compongo para percusión le toca estar por lo menos en algunos de los papeles en algunas grabaciones incluso le toca grabar 4, 5, 6 partes de percusión el solo entonces es uno de los grandes colegas y colaboradores que he tenido esto es maravilloso poder contar con músicos así la foto del medio es muy muy difusa esta fue una de las cuestiones más extrañas que me tocó vivir en ese momento una película que no hubo ni presupuesto ni dinero para perdón sí presupuesto dinero perdón ni presupuesto ni tiempo para grabar el soundtrack antes del estreno entonces aquí estamos justo antes del estreno en el centro de las artes en la cineteca ensayando la música porque la primera presentación de este cortometraje tocamos la música en vivo fue compuesta únicamente para dos trompetas y entonces está el maestro Susumu Araki que era el trompetista principal de la Osoán creo que ya no está por aquí estoy en medio dirigiendo y del otro lado tapado por la partitura el maestro Churríos y bueno por último un póster de más allá de mí me ha tocado trabajar con casi todos los cineastas y regios por lo menos 30 producciones me tocó hacer en esos primeros años la música y bueno fue una gran experiencia ir descubriendo mucho de lo que decían los libros de métodos que nos llegaban desde California no era aplicable no había estudios tengo una historia ahí una vez que conseguimos un estudio patrocinado llegué al lugar del estudio yo era una casa abandonada y entonces le llamo al productor y le digo oye aquí no hay nada y me dice sí esa es la dirección vete al patio y entra tenía un sótano esa casa y ahí había un estudio de grabación resulta que el dueño era un tipo que se creía vampiro entonces incluso dormía en un sarcófago este y tenía todas sus cosas en el sótano de esta casa abandonada entonces las paredes estaban todas cubiertas de cera de velas que se derritieron y ahí me tocó llevar a la maestra Liliana Idenova y al maestro Alich El Camilo Boris Shalokov creo que tocó chelo Lenka Smulchakova estuvo en la flauca entonces toda una experiencia muy pues inverosímil para todos estos músicos y para mí pero así fueron las primeras experiencias hace unos 20 años de estar intentando grabar música en Monterrey el cielo aún era muy nuevo y muy inaccesible la mansión como la conocíamos en ese entonces que ahora es Victoria Records aún no estaba abierta al público entonces eran tiempos muy distintos en los que tuvimos que ir creando nuestros propios métodos de cómo hacer las cosas y que nos funcionaran en un panorama que era totalmente distinto al Hollywood en ese dato que hablemos de composición tocaré un poco más de esto y bueno aquí es un poquito de lo que ha pasado en mi vida después de esto el estar componiendo para cine me llevó a hacer algunos proyectos que no esperaba en mi vida que no busqué entre ello fue empezar en la como arreglista y colaborador en algunos discos en la primera imagen del lado izquierdo estoy en un ensayo con Celso Piña y atrás la señora Canosa que se ve muy muy difusa es Eugenia León tuve la invitación para participar en un disco especial que hizo Celso Piña hacer todos los arreglos de orquestaciones y después de hacer mi primer concierto dirigiendo en el Auditorio Nacional también la experiencia de bueno aquí debo hacer un apunte yo aprendí a dirigir porque como componía para cine y de repente había que grabar lo que componía pues alguien tenía que dirigirlo y eso me llevó a empezar mis cursos no es que yo buscara ser director o quisiera serlo pero alguien tenía que dirigir y toda esta experiencia de dirigir con con clics para las grabaciones me llevó a que me llamaran para dirigir primero una gira nacional del grupo El Divo ahí tenemos abajo la la fotografía de el tercer concierto de esa gira que fue este aquí en la arena Monterrey y después me invitaron a ser su director musical hice con ellos dos giras mundiales que me llevaron a varios lugares por ejemplo ahí arriba está el Dolby Theater que es donde generalmente se hace la entrega de los Oscars no tengo foto en este teatro porque por el sindicato de cinematográfico de de Hollywood está prohibido tomarse fotos ahí tienes que pagar 10 mil dólares para poderte tomar una fotografía o video en el lugar así que no la tengo fue la primera vez que dirigí la Hollywood Recording Arts Orchestra que tuve que ver con el sindicato de grabación de los Estados Unidos un montón de experiencias muy distintas a como se suele trabajar que también voy a tocar en el tercer episodio de nuestra charla y bueno abajo estoy dirigiendo a la London Symphonic Rocks Orchestra en el Royal Albert Hall entonces esta experiencia con el Divo me llevó afortunadamente a dar conciertos en más de 300 ciudades en 48 países alrededor del mundo y fue lo que hice los últimos dos años antes de la pandemia y todo esto gracias a la habilidad aprendida para grabar en cine bien ya casi para terminar esta sección tuve la fortuna de hacer una bonita amistad con el compositor Michael Neiman algo muy inesperado porque el día que nos presentaron tuve la osada tontería de decir algo como yo te odiaba y es algo muy extraño cuando por fin conoces a alguien y se queda con una cara de extrañada y le dije es que mis primeros 10 años como compositor todos los directores lo único que me pedían es puedes componer algo como Michael Neiman y bueno ya se rió y empezó una bonita amistad esto es importante para platicarles de la última etapa de mi vida donde estoy trabajando con un ensamble específico mi ensamble de músicos es algo que no hacía antes antes buscaba colaborar con otras orquestas pero las realidades de la vida me llevaron y sobre todo una sugerencia de Michael Neiman de todos los compositores contemporáneos mejor hicimos nuestros propios ensambles para poder experimentar explorar y hacer lo que quisiéramos entonces es así que formé mi propio ensamble somos 12 músicos se llama JAM ensamble sonoro por ahí en el lado izquierdo abajo está la fotografía de nuestra primera presentación es un lugar muy pequeño es es un lugar sin embargo en el DF donde se hacen muchos conciertos muy importantes de jazz tenemos algunas fotografías en el estudio porque justamente parte de lo que estamos haciendo es especializarnos como orquesta en la grabación y bueno por ahí está la fotografía de la portada de nuestro primer disco JAM of Memories entonces espero que este recuento sea de alguna manera de perspectiva de que he estado haciendo que me apasiona y no sé si allá voy a dejar de compartir esto para ver si tienen algunos comentarios dudas de esta sección de presentación de mi plática bueno es algo impresionante la verdad la trayectoria que has tenido la verdad y este en el medio de Facebook no tenemos preguntas aún sin embargo yo sí quisiera recargar que es algo muy impresionante lo que nos estás platicando nada más tenemos un comentario todos están impresionados aquí que sus inicios en la música maestro mil reconocimientos a su trayectoria los alumnos de la facultad de música le comentan y este y estamos impresionados de todo esto que ha logrado maestro bueno un un comentario sobre sobre eso soy un chico normal de Monterrey de escuela pública crecí en un hogar totalmente promedio entonces solamente con esto quiero agradecerles pero sobre todo decirles no es nada fuera del alcance de alguien que que se prepara que trabaja duro pero sobre todo que sigue sus sueños entonces yo lo que espero es que de muchos de ustedes que ahorita son estudiantes ver en 20 años cosas muy similares no va a ser inverosímil entonces no se desesperen la música es algo que no nos dicen cuando empezamos generalmente todo el mundo es así de que te vas a morir de hambre de músico es lo que yo creo que ustedes ya lo oyeron hasta el el cansancio algunos músicos te dirán no si se puede puedes hacer mucho dinero de músico también es un mito a medias yo creo que lo importante es saber que esta no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia las cosas llegan pero tardan entonces sobre todo prepárense para eso este háganse fuertes en ese sentido de seguir perseverando y y es una carrera muy bonita que retribuya muchísimo si este es increíble los sueños los sueños están al alcance de todos este comunidad estudiantil bueno maestro no sé si quisiera empezar con el bloque 2 que involucra ser compositor de música de cine si para esta parte voy a empezar porque no quiero perder tiempo en esto voy a poner únicamente fragmentos de algunos de los cortometrajes en los que he trabajado para que podamos platicar un poquito este de estas cosas por ejemplo les comentaba esto si y bueno voy compartiendo la pantalla antes de hacer esto grande para que puedan ver dos de estos cortometrajes están en youtube entonces si al rato quieren verlos este nada más vean cuál es el título y van a poder encontrarlos de manera muy fácil entonces permítanme porque aquí es una pestaña lo que tengo que ok disculpen me voy a salir porque se me olvidó la función muy importante de compartir audio que parece vergüenza que no soy tan bueno con entonces este es un cortometraje del director Gil Morales que se llama Raquel y creo aquí ya no existe ese ok lo que estoy viendo es es que al pasarlo por StreamYard como es es privado no me está dejando pequeña sorpresa pequeña sorpresa si un segundito mientras maestro tenemos dos preguntas este uno es de Pilar dice cuál fue uno de sus mayores retos que tuvo que enfrentar y cómo fue que los enfrentó híjole es difícil esta respuesta porque la verdad cada paso en la vida te va te va poniendo retos no hay un momento en el que dejes de enfrentarlos y siempre el reto de ahorita este te parece el más difícil y luego ya que estás en el siguiente dices no el de el año pasado no era nada es este entonces todo cada momento en la vida el reto es el más difícil pero si tuviera que nombrar uno yo creo que fue el el proceso de empezar a convencer a la gente de de hacer música nuevamente empecé a hacer música para cortometrajes cuando había muy poco en Monterrey la gente no tenía presupuestos y tenían presupuestos se les hacía que preferían gastarlo en cualquier otra cosa de la postproducción excepto en la música entonces todo este proceso de aprender a a venderme a pichear las ideas a negociar y luego sobre todo a llegar a equilibrios de presupuestos creo que fue una de las partes más difíciles porque llevo años la verdad es algo que a todos los músicos este siento yo que es el primer escalón que este a todos los músicos se nos dificulta y más en esos tiempos donde era todo era tierra nueva y y luego hay mucho miedo o sea tienes miedo a que si dices que no o pones una trabita o te das tu dignidad mínima de decir este es el presupuesto y este es solemos mucho en estas épocas pues siempre estarnos bajando más a los caprichos de otro que a lo que sabemos que es necesario esa parte también es muy difícil de aprender porque es totalmente personal pero me acaba de pasar la semana pasada me hablaron para una película y me dicen no es que el director queremos que el director tenga juntas creativas contigo para ver si le gusta tu trabajo y luego ya vemos si te contratamos y dice a ver espérame mi trabajo ya lo puedo oír en 40 películas mi currículum ya lo tiene si necesitan que les coticen mándenme las necesidades y le cotizo pero una junta creativa para mí es trabajo y yo no empiezo trabajo sin un anticipo son esas cosas que son muy difíciles aprender a superar el miedo de decirlas pero van a ser muy importantes para que podamos trabajar en las condiciones en las que queremos trabajar tenemos otra pregunta la hace Luis Guerrero dice maestro si regresara a sus inicios en la composición que se aconsejaría saludos mira afortunadamente tuve muy buenos mentores sobre todo mi maestro de tiempo completo Rako Chihabsky no siento que haya tenido por lo tanto tantos tropiezos de los cuales arrepentirme no creo que haría realmente diferentes las cosas el único consejo sería trabajar más y eso que trabajaba mucho esto es algo importante cuando leí yo creo que en los 16 años justo antes de empezar a hacer mis primeros cortos leí una entrevista con John Williams en la que decía que su promedio de trabajo para hacer una película era componer entre 4 y 6 minutos de música al día si va a componer Star Wars tiene que terminar 6 minutos al día de música terminada para para completar entonces mis primeros años como yo creo que fácil mis primeros 10 años yo no me iba a dormir si no había compuesto ese día 4 minutos todos los días de mi vida componía por lo menos 4 minutos porque si algún día llego a ese nivel tengo que estar preparado este y tal vez si regresara lo que haría sería componer 5 o 6 minutos diarios nada más trabajar más es un buen consejo maestro Piña RM nos dice que le diría a los que estamos empezando a estudiar música que lidiamos con los comentarios negativos de familia amigos y maestro familia y amigos saludos maestro bueno también de repente hay algunos maestros estoy muy contento de que el mundo ha cambiado pero cuando yo quise empezar como les comenté yo quise estudiar música porque quería hacer música para cine en ese entonces había maestros que tal cual me dijeron que no me iban a dar clase porque no iban a perder tiempo en alguien que quería hacer música popular esa era la respuesta hasta ese grado estaba ahora me da mucho gusto que la escuela tenga la apertura de hacer este tipo de charlas y espero que de muchas más cosas esperemos que esto lleve a mejores sorpresas e interacciones que es el inicio de un proceso a mí me tocó por ejemplo convencer a Félix Carrasco director de la Ozuanda a hacer el primer concierto de música de cine no querían hacerlo porque era música indigna entonces incluso hasta de los maestros este había había como decirlo pues mala mala leche hace lo que uno quería hacer familia y amigos mira mi primer consejo sería no te preocupes gran cosa este ahí sí que tal como dijo Jesucristo perdónalo señor porque no saben lo que hacen no tiene nadie más la responsabilidad ni el cómo saber el proceso que es ser músico entonces no te congojes si no te comprenden porque no hay forma la única forma de que alguien lo comprendiera es vivirlo y no le puedes pedir eso a alguien más entonces no te estoy diciendo que los ignores ni nada así pero no dejes que te pese primeramente y después te vas a dar cuenta que el tiempo pasa más rápido de lo que esperarías y en un par de años que ahorita viéndolo al futuro y sobre todo que eres joven parece una eternidad pero en un par de años vas a estar en otro plano de tu vida y la visión de tu familia y amigos va a haber cambiado junto contigo a mí un día se me acercaron me reencontré con algunos compañeros de secundaria y me decían oye Miguel es que todos nos reíamos de ti en la escuela porque decías que tú querías componer para películas y era este niño está loco era compañera de secundaria yo tendría 13 años cuando decías este niño está loco no sabe lo que dice me siento tan orgullosa de reencontrarme ahora contigo y saber que todo lo que dijiste que querías hacer lo estás haciendo y no sé eso fue tal vez a los inicios de mis 20 tal vez tenía 24 años no había pasado tanto tiempo entonces vas a ver que todas esas visiones van a cambiar junto contigo no les des tanto peso genial maestro no sé si quisiera comenzar ahora con el el área que me logramos en la composición del cine quería quería presentarles este unos cortometrajes de cuando inicié para enfatizar esta parte de ir descubriendo cosas pero dado que ya no se dejó el primero voy a pasar directamente al último cortometraje que iba a presentar el día de hoy es un cortometraje curioso porque me escribe una amiga durante la pandemia fue que a principios de este año tal vez a finales del año pasado no recuerdo bien principios de este ya y me dice oye un grupo de amigos estamos haciendo un cortometraje de pandemia entre amigos entonces este no sé si me quieras hacer la música entonces ya fue bueno obviamente no hay presupuesto es algo hecho entre amigos lo voy a hacer electrónico para cuando lo necesitas lo más pronto posible fue te lo entrego en dos días este entonces compuso una tarde en media hora al día siguiente hicimos algo electrónico lo entregué este no consideré varias cosas esta amiga estudió en Londres y entonces su grupo de amigos que estaban haciendo el cortometraje por ejemplo el corrector de color es el mismo corrector de color que hizo trabajó para la fotografía de mil novecientos es mil novecientos cuarenta y uno no mil novecientos diecinueve cierto la película que ganó el Oscar Roger Dickens ah sí mil novecientos diecisiete diecisiete perdón se me fue no mil novecientos cuarenta y dos de Spielberg se me cruzaron muchos años menos mal no dije mil cuatrocientos noventa y dos de pero sí el corrector de color de mil novecientos diecisiete trabajó en esto o sea de repente había pura gente estelar trabajando en ello y un día me dice oye vamos a mezclar el sonido no quieres participar y yo va y fue una una junta así por zoom y cuando prende la cámara veo la consola y yo esa consola ya la he visto era la consola que había visto mil veces en 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 revistas porque era la sala de mezcla de los estudios Skywalker la la sala de mezcla THX de repente el el equipo que hizo las este últimas películas de Star Wars era el que estaba mezclando el sonido yo no sabía esto cuando compuse y si fue de que lo que compuse en media hora hice electrónicamente es lo que mi primer mezcla en Skywalker que horror pero bueno así quedó este cortometraje hecho entre amigos ahora en en pandemia y vamos a poner algunos este fragmentitos nada más aquí ya les comparto eh pantalla compartir audio pantalla de Chrome y bien entonces este si se está viendo cierto cierto y te voy a adelantar a de chico de chico de chico gracias solo que estoy un poco desanimada claro, Omar no se imaginaba que yo le iba a dar esta sorpresa no te preocupes saluda a mis papás espero verlos pronto bye saluda a mis papás no existe un antecedente de contacto ni con personas que viajaron y se infectaron ni con alguien en el territorio nacional aunque apenas es el 1% de 5 casos no consideramos una señal temprana que debe ser tomada en cuenta porque esto precisamente es el elemento clave hola este es el comedor el comedor acá la sala la sala vamos esta es mi habitación y este es el baño que vamos a compartir un baño para las dos un solo baño lo usamos las dos yo una semana aquí ah ok está bien ¿tienes hambre? sí vamos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias. Marlon, estoy muy preocupada por esta situación. Tenemos que hablar, no sé. He pensado que quizá podremos darnos otra oportunidad. No, 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 no puedo volver. Yo no entiendo cómo la gente cree que todo esto es un invento del gobierno. Fatal, es muy rara. Casi ni nos hablamos. Ok, hasta aquí les voy a compartir porque si no perderíamos mucho tiempo. Y bueno, ahora quiero platicarles un poquito de cuál es el proceso que sigue un compositor. Escogí también este cortometraje, además de que es lo último que hice en pandemia porque es de lo más sencillo que he hecho últimamente. Únicamente una línea de cuerdas sintetizadas, una línea para piano y a veces algo de percusión, efectos sintetizados, pero no tienen mucho más. No es como los soundtracks orquestales que tendríamos que ver una pantalla con muchísimas líneas y es incómodo de esta manera, ¿no? También fue un proceso muy rápido de composición, como les decía, una tarde y creo que también hizo que fueran mucho más claros los procesos. Por lo regular a mí no me gusta ver una, saber nada de una película antes de verla. Intento no leer el guión, intento que no me platique nada de ella. ¿Por qué? Porque generalmente la película que termina siendo no es la película que estaba planeada. Entonces prefiero enfrentarme al paciente de verdad sin ningún tipo de prejuicio. Intento ver la primera película sin el director presente, que en este caso como estábamos en pandemia y todo el mundo trabajando lejos, era muy sencillo hacerlo. Vi la primera vez la película solo y lo que intento hacer cuando veo la película es ir anotando todo lo que voy sintiendo, pensando, etcétera. Todas mis impresiones personales de la película que estoy viendo. Mi siguiente proceso sigue, mi siguiente proceso es tener una junta con el director sin ver la película. Esto es muy raro, generalmente la primer junta entre compositor y director es para ver la película juntos. A mí no me gusta eso porque siempre el director va a estar también mientras ves la película. Es que yo aquí quería decir esto, yo aquí quería lograr lo otro. Siempre te están platicando sus cosas y no te dejan tener una perspectiva limpia de cuál es la película que estás viendo. Y en mi primer junta con el director tampoco me gusta que veamos la película, prefiero que me platique cuál es la película que tenía en su cabeza. Entonces ya tengo, siempre tengo una libreta, apunto en una hoja mis impresiones y en la de enfrente las del director. Y luego lo que trato de hacer es conciliar las dos visiones, la película que existe, la película que quiere el director. Y ahora sí, mi siguiente junta con el director suele ser la primera que se hace en Hollywood que se llama The Spotting. Decidir dónde empieza y dónde termina cada tío musical. También mi proceso personal es preguntarle al director si la quiere por encima del diálogo, a nivel del diálogo o por abajo. Es algo que me llevo. Y generalmente yo trabajo con el time code. Eso lo hago a mano, nunca subo la película, si bien los programas actuales como Sibelius ya te permiten subir la película al programa e ir componiendo en tiempo real con la edición. Yo sigo trabajando todo esto a mano por lo siguiente. Quiero llegar en mi hoja donde tengo el time code, empiezo entonces a trazar líneas de colores. Por ejemplo, para cada personaje hago mis marcas de crechendos, de crechendos, este, todo lo que necesite crear como una estructura musical. Y prefiero trabajar con esa estructura en limpio sin ver la película. Yo siento que es una de las cosas porque los últimos soundtracks son tan, como decirlo, pues, faltos de contenido. Porque ahora todos los compositores trabajan sobre el programa y entonces la película, la película les va dictando en lugar de que la música les dicte. Yo ya vi la película, ya tengo las medidas, ya la conozco. Por eso, necesito hacer música que se sostenga por sí misma, no con la película. Por eso trabajo, ya sin volverla a ver, de hecho. Una vez que tengo todos mis apuntes, trabajo únicamente con los apuntes, no vuelvo a ver la película. Y ya lo siguiente suele ser la etapa de grabación, que es muy interesante. Vamos a tocar eso en el segmento final porque involucra al resto del crew. La etapa de grabación y, bueno, ponerlo con la película, que también siempre es un dilema. Yo no suelo entregar canales separados. Yo mando siempre mi música ya totalmente mezclada porque uno no suele invitar a los compositores a la mezcla final y luego hacer las cosas que no nos gustan. Entonces, entrego algo mezclado y que trabajen con ello. Suele ser el proceso. Voy a poner entonces aquí este, voy a abrir mi carpeta de este cortometraje en donde, un segundito, la tenía abierta y la cerré. Entonces, nada más localizarla para enseñarles algunos de los archivos Sibelius que trabajé. De algunas de las secuencias que vieron. Fue. Por ejemplo, voy a poner en Sibelius la última secuencia que vieron para platicar del proceso que seguí. Quiero hacer un comentario sobre esto. Si bien, ¿cómo decirlo? Ok. Actualmente existen carreras específicamente de composición para cine. Berkeley la tiene, algunas otras escuelas la tienen. Me ha tocado que me hablen de escuelas tanto aquí en México como en Sudáfrica, como en Inglaterra, para pedirme asesoría para crear la carrera de composición para cine. A mí no me gusta para nada esa carrera. Y lo que les recomiendo a la mayoría de mis alumnos y a la gente que se acerca a mí es, primero, sé un compositor. Estudia composición completo. Y luego te especialistas. Para mí sería como, quiero ser neurocirujano, pero no llevar medicina, ¿no? Este, y no tiene ningún sentido. Así que, creo que la analogía es bastante clara en ese sentido de, pues, no dejarse llevar por la tentación de estas carreras. Parece que son precisamente lo que quieres, pero no lo es. Yo pienso que te hacen un gran técnico, podrás ser un gran asistente, teniendo todo este conocimiento técnico, de un verdadero compositor. Entonces, creo que estar en el camino correcto de estudiar música, completen su carrera como compositores, y después el conocimiento técnico en realidad se hace muy rápidamente. Ok. Les voy a compartir pantalla de Sibelius de una de las secuencias. Ya la están viendo, esta pantalla. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues, aquí está un poco del trabajo que hice con la inquilina. Pueden ver que tengo nada más el timecode y todo lo demás es hacer que coincida con las notas que ya tengo. Pero, bueno, acelerándose y retardándose, todo va escrito. En este caso, la película está compuesta sobre un solo tema que manejo contrapuntísticamente en versiones del tema inicial, al doble de su velocidad o a la mitad de su velocidad. A veces se pueden intercalar, fue hecha la serie para que pudiera funcionar uno sobre el otro de distintas maneras. Y es como logré crear un tema que pudiera crecer mucho en tensión y pudiera llegar a una distensión fácilmente sin buscar algo más. Los cortometrajes son difíciles en este sentido de que no tienes realmente mucho tiempo para explorar ideas musicales. No puedes hacerlos de muchos temas. En este desafié una de mis reglas, que es no componer secuencias de menos de 45 segundos. ¿Por qué? Porque en cuanto entra la música, hay un cambio en cómo la audiencia percibe la película. Entonces, el llegar a este cambio de percepción y salir demasiado rápido, en menos de 45 segundos, termina estorbando más de lo que le ayuda. Entonces, por lo general, si una secuencia necesita menos de eso, es considerar o no tener música o considerar hacer un entretejido con otras secuencias. Entonces, este cortometraje sí lo tiene porque se dio la necesidad de realmente tenerlo, no porque solamente fuera la idea desafiar mi regla número uno. Y, bueno, este es mi trabajo como compositor. No sé si haya más, ahora sí, más comentarios, preguntas. Tenemos una pregunta de Daniel García justamente sobre esto. Dice, ¿cómo visualizas los instrumentos para que no sobreexalte y lo que expresa la música este acorde al tono de la escena? Mira, es muy difícil, sobre todo porque cuando vas iniciando, no sueles tener todo a tu disposición. Cuando tienes grandes presupuestos, pues tienes la orquesta completa y puedes elegir cualquier instrumentación. De repente, por ejemplo, el cortometraje del que hablaba ahí del amor ciego, eterno y fantasma, el cual abandono. Creo que ese sí, este. A ver si ese sí me deja compartirlo. De YouTube, pero bueno, en lo que me deja, te voy a platicar. Es un cortometraje que de repente, es una historia de amor. Entonces, yo me imaginé cuerdas, un tema de amor maravilloso. Y de repente llega el director y me dice, ok, pero quiero que compongas todo para dos trompetas desafinadas. Yo, ¿qué? Pero no, son dos trompetas desafinadas lo que quiero. Para eso vas a componer. Y entonces, son los retos con los que te enfrentas, sobre todo al inicio. No tienes presupuesto para las grandes instrumentaciones, tienes lo que tienes. Entonces, poco a poco vas aprendiendo a cómo hacerlo funcionar, a cómo no estorbar. Creo que lo principal para que ayude, más allá de la instrumentación, es que tengas clara la estructura de la película. Este, de dónde, a dónde va emocionalmente la película. Y yo por eso hago todos estos dibujitos. Y siempre tengo cada personaje, en qué momento emocional está cada uno, si está arriba, si está abajo. Siempre hago estas líneas. Y lamentablemente, como he estado en mucho movimiento, últimamente no tengo los dibujitos de este cortometraje. Nada más me quedé con los archivos terminados. Pero esto a mí me sirve mucho, saber dónde está cada personaje y dónde está la historia. Y ya teniendo la estructura, es más fácil saber qué va a estorbar y qué no, independientemente de que tengas la instrumentación adecuada o no. No sé si esto responde. Daniel. Este, parece que sí. Dice, también tenemos un comentario de Christian Escobedo Carrión, que dice, además de la composición, ¿cuáles considera que son las habilidades más importantes que tiene que tener un compositor para cine? Tienes que saber mucho. Y este es su consejo. François Truffaut, uno de los mejores y más grandes, no solamente directores de cine, pero estudiosos del cine y escritores de teoría cinematográfica. Alguna vez me preguntaron, ¿qué debe saber un director de cine? Y él dijo, tiene que saber de historia, de pintura, de gastronomía, de política. Básicamente todo, porque un director de cine habla a través de lo que sabe. Y sucede lo mismo con nosotros como compositores. Hablamos conforme sabemos. Entonces, entre más bagaje tengas de distintos tipos de música, de distintos contextos históricos, de la música, de, por ejemplo, cómo funcionan los ritmos africanos en África, cómo evolucionan a los ritmos que después serían del jazz a través de la historia estadounidense, cómo esos mismos ritmos africanos llegaron a Cuba y luego a México y se transforman de manera distinta. Te van a dar todo ese conocimiento, capacidad a ti como compositor de manejar cosas históricas. Luego, estudiar idiomas es súper importante. Me pidieron el año pasado, esa película no se ha hecho, nuevamente por la pandemia, está retrasada, pero es una película en maya. Entonces, en algunos momentos iba a tener que adaptar textos en maya. Y tuve que estar estudiando con un lingüista qué tipo de acentuación tiene las palabras, cómo es que se alargan, cómo se pueden dividir silágicamente, todas estas cosas, porque la música de texto se construye con cómo funciona el lenguaje. Por eso distintos lenguajes tienen cierto tipo de caída en la melodía o ciertos patrones rítmicos. Entonces, entre más bagaje tengas de conocimiento de todo, más vas a poder saber. Consejo, entonces, yo me acercaría a todos los creativos que puedas conocer, directores de teatro, gente que está haciendo ballet, todos. El irte formando en todas estas áreas te va a dar muchísimas herramientas. Y lee mucho, lee mucho. Muy bien, tenemos otra pregunta de Adam Ramírez. Entonces, básicamente lo que está preguntando es que si es posible componer una banda sonora si él estudia para instrumentista y ha estado practicando la composición por su cuenta. Mira, no hay problema con ser instrumentista. Por ejemplo, John Williams empezó como instrumentista. John Williams, de chico, estudió trombón, después fue pianista. Él empezó trabajando como pianista en la orquesta de la 20th Century Fox. De ahí trabajó mucho con su maestro Alfred Newman. Trabajó como pianista para Henry Mancini. Y luego se desarrolló como compositor. Bill Conti, el compositor de Rocky y de Karate Kid, es fagotista. Muchos, muchos compositores. Simon Ratt, el director de orquesta, es percusionista. En realidad, no importa mucho dónde empieces o cuál sea tu área principal en la música. Importa que no dejes de prepararte continuamente en las herramientas que vas a necesitar. Eso es muy importante y puedes encontrar ayuda. De seguro ustedes conocen, les tocó ver en algún momento a uno de mis, este, De hecho, mi primer alumno, y que fue alumno mío por muchos años, este, Carlos Champi Hernández. Este, él estuvo en su facultad como violinista. Él se graduó de la Facultad de Música como violinista, pero siguió estudiando composición todos esos años. Y ahorita su carrera como compositor va muy, muy bien. Este, incluso, este, fue aceptado el año pasado para hacer algunos trabajos en el IRCAM, en Francia, etcétera, etcétera. Su título dice violinista. Su carrera como compositor va excelente porque nunca se dejó de preparar como compositor. Ahora, sí vas a necesitar muchísimas herramientas como compositor, sobre todo de cine, porque es algo muy técnico. De entrada, por ejemplo, tienes que aprender que la inspiración no existe. Y la analogía que les digo a muchas personas es esta. Imagínate que el director tuviera que dirigir una escena con un actor y le dice, llora. Bueno, el actor, no, no, pues espérate, aquello está inspirado para llorar, ¿no? No funciona. El actor tiene que hacer uso de todo su bagaje cognitivo y de técnicas distintas para crear el mood en el que va a poder llorar. Lo mismo pasa como compositor. Llegan contigo, me tocó alguna vez que fue para un comercial, era de casi cuatro minutos. Tenía algunas cuestiones técnicas muy específicas porque tenía que poderse dividir en bloques separados y funcionar juntos. Entonces tenía que hacer música que funcionara a las dos. Era técnicamente muy complicado. Y me hablan a las tres de la tarde y me dicen, lo necesitamos para mañana a las ocho de la mañana. Entonces fue colgar la llamada. Le hablé primero a los músicos a ver quién podía grabar esa noche. Y fue, no sé, empecé a citar tal vez nueve, diez de la noche. Y conforme podían ir llegando los músicos a grabar y de ahí me puse a componer. Entonces nada más pasé por mi piano y así como pasé, toqué cinco notas. Pap, pap, pap. Ok, ese es mi tema. Ese es mi material de composición. Y vamos a sentarnos a trabajar. Tuve que componer esos casi cuatro minutos de música en dos horas. Lanzarme al estudio para preparar la grabación. Los músicos fueron llegando. Grabamos, mezclamos, editamos, masterizamos. Y a las ocho de la mañana se había entregado. Entonces cuando estás trabajando profesionalmente como compositor, tienes que tener un manejo de tus herramientas al 100. Porque un profesional no puede esperar. Otra historia. Un día di una conferencia justamente sobre composición para cine en un congreso de cineastas. Y había un director, lo recuerdo muy bien porque estaba parado hasta atrás de la sala. Él había dado su conferencia, terminó y entró a la mía y nada más le tocó estar parado. Él fue director asistente en Titanic y varias películas de alto presupuesto de Hollywood que se hicieron en Baja California. Y al final de la conferencia se dice, oye Miguel, pues qué interesante, qué lástima que nos conocimos hasta ahora. Porque pues terminé mi cortometraje y hubiera sido genial que tú trabajaras. Él estaba trabajando con quien era entonces el compositor más renombrado de cine en México. Y a los meses me habla y me dice, oye Miguel, ¿sabes qué? Ya no aguanto a este tipo. Lo voy a correr, ¿me podrías hacer la música? Yo, sí, claro. Me dice, lo que me preocupa es lo siguiente, ya tengo que terminar el cortometraje. Y este tipo lleva ocho meses trabajando y me dice que no está inspirado y demás. Y ya estamos muy cerca de la fecha. ¿Cuánto te tardas en componerlo? Y fue, pues, ¿cuánto dura tu película? 14 minutos también era un cortometraje. El cortometraje de más alto presupuesto que se había hecho en México hasta ese entonces. 14 minutos le dije en cuatro días. Dice, ¿qué? Le dije, bueno, de hecho, lo compongo en tres, pero siempre me tomo un poquito más por si cualquier cosa pasa. Pero, pues, es lo que te tardas en componer eso. Y es al nivel al que tienes que estar. Entonces, sí es practicar mucho todos los días, aprender mucho todos los días, porque todas tus herramientas de compositor las vas a necesitar. Bien. Creo que es un buen momento para pasar a la siguiente etapa de la clase. Eso, bien. Esta me emociona mucho por lo siguiente. Hicieron una encuesta de quienes estaban interesados en la plática del día de hoy. Y eso primero debo decirles aquí que está increíble el trabajo que hicieron. Porque de la encuesta me dejaron ver los rangos de edad, los intereses, pero sobre todo que estaban estudiando cada uno de ustedes. Y me llamó algo mucho la atención. La mayoría no estaban estudiando composición. Y para mí esto fue una gran, gran oportunidad para tocar este segmento que me parece interesantísimo. La industria musical y la industria musical de cine es muy amplia. Requiere muchas cosas. Es una industria que en Estados Unidos produce muchísimo dinero. Y que si en México pudiéramos levantar, podría ser muy lucrativa. Ejemplo, ninguna orquesta profesional de nuestro país produce dinero. Lo cual, si nos vamos a lo que es ser profesional, diría, pues no es profesional lo que están haciendo. Y no es porque no tengan músicos profesionales, no es porque quienes están ahí estén mal. Es porque en nuestro país realmente no existe una infraestructura de una industria. Entonces, es algo que tenemos que empezar a pensar, que tenemos que cambiar. No puede seguir así. Cuando yo estaba de estudiante, únicamente había una orquesta profesional en Nuevo León. Y ahorita sigue solamente habiendo una orquesta profesional en Nuevo León. Mientras que la población ha crecido, la cantidad de músicos ha crecido. Entonces, eso no puede seguir sosteniéndose de la misma manera. Obviamente, no podemos concentrarnos en los mismos recursos para hacer otra orquesta. Porque los recursos estatales ya están ahí, etcétera, etcétera. Necesitamos encontrar alternativas. Y una alternativa puede ser la música cinematográfica para muchas personas. Algo interesante de cómo trabaja Hollywood es que los departamentos están muy divididos. A veces en exceso. Porque esto permite que el dinero esté circulando y el dinero circulando mantiene una industria viva. Y generalmente no pensamos en ello. Entonces, ejemplos de cosas que se necesitan. Compositores, ya hablamos de ello. Pero luego hay gente cercana al compositor que es muy importante. Están los editores musicales. Que, por ejemplo, es difícil cuando vemos ese music editor saber qué hizo. Podría ser el que cortó las grabaciones. Podría ser el que editó la partitura. El music editor es una persona súper importante que cuando la partitura está terminada, ve qué porcentaje de la partitura lleva la orquesta completa. Este, cuánto utiliza menos, cuánto nada más lleva solistas. Y organiza las sesiones de grabación para que sea lo más eficiente en gastos. Bueno, podemos hacer 3 sesiones con orquesta completa y se va a grabar de aquí y aquí. Y luego podemos nada más tener las cuerdas y unas cuantas maderas para grabar esto. Y luego tenemos que tener una sesión. O sea, organiza las sesiones de grabación y abarata mucho los costos de hacer las cosas. No hay ningún profesional ahorita en el país haciendo eso. Otro de mis alumnos de mucho tiempo, Jonathan Salas, empezó a especializarse en eso. Tiene el conocimiento. Pero, bueno, no hay tanto trabajo como para que nada más se dedique a hacerlo. Entonces, por ejemplo, hay algo. Tiene que haber arreglistas, tiene que haber instrumentistas, tiene que haber copistas, expertos en hacerlo para que el proceso sea eficiente. A veces es una locura cómo trabajan las películas profesionalmente. Un gran ejemplo y que pueden encontrar en YouTube los videos es cuando James Newton Howard agarró la película de King Kong. Howard Shore, con quien Peter Jackson había trabajado en El Señor de los Anillos y ganaron dos Óscares. Por eso tuvieron alguna pelea. Nunca he podido encontrar por qué. Me encantaría saber ese chisme. Pero terminan corriendo a Howard Shore poco antes de la película. Por lo cual, James Newton Howard tuvo que componer a contrarreloj, estar componiendo mientras grababa. No había estudios disponibles para grabar todos esos días que necesitaban al mismo tiempo. Entonces, tuvieron que estar switchando. Fue una locura. Y si no tuviera el gran número de profesionales para hacer ese trabajo, no lo hubiera logrado. El trabajo no es nada más del compositor. Se necesitan directores de orquesta especializados para hacer este tipo de grabación. O sea, grabar es muy caro. Entonces, se necesita gente que sea realmente eficiente. Trabajar con click, que es lo que les decía que me llevó finalmente a poder hacer estas giras mundiales con el Divo. Es un poco complicado el tener que estar con el click en tu oído y luego con la orquesta en el otro. Y luego hacer rubato mientras el click sigue al mismo tiempo. O tener que, tienes que ir aprendiendo esas habilidades. Entonces, se necesitan personas que sepan dirigir orquesta y luego que sepan dirigir orquesta en grabación. Y orquesta en grabación con click para hacer un buen trabajo para el cine. Se necesitan orquestas especializadas en grabación. Si ustedes lo piensan, de repente parecería, pero bueno, ¿qué es diferente de grabar? Piénsenlo en un actor. El trabajo del actor de teatro es muy diferente al trabajo del actor de cine. Teatro, y no quiero implicar que es más fácil, pero tiene un proceso un poco más orgánico. En el que empiezas la obra en un estado emocional y para el momento en el que tienes que llorar, ya toda la obra te llevó ahí. Un actor de cine llega al set y es, ahorita vamos a hacer la escena en la que lloras y llora ya. Está corriendo la cámara. Corte. Otra vez. Y el actor tiene que tener esta perspectiva de dónde estaba, a dónde iba, para poder dar la actuación adecuada. Y algo así es la grabación. Es cortamos aquí, grabamos acá. Es tener una perspectiva muy clara de cuál es el flujo de la música. Saber hacer las cosas a la primera. Y sobre todo, tener una variedad de estilos. Imagínense la Hollywood Recording Arts Orchestra. Ahorita llega John Williams a grabar y es un soundtrack totalmente postromántico en lenguaje. Tienen que tener ese sonido. Y al ratito llega Danny Elfman y luego llega Philip Glass y luego graban con Michael Giacchino. Y todos tienen estilos diferentes. Necesitan saber tocar jazz y que suene a jazz a la primera. Y música romántica y música clásica y rock. Entonces, músicos que tengan todas estas habilidades y que sepan grabar son muy importantes. Todos los técnicos de grabación, el gran número de ingenieros, especialistas en todas estas áreas. Entonces, hay muchas oportunidades todavía descuidadas en nuestro estado para hacer una industria que podría ser muy rica y darle trabajo a muchísimas personas. Entonces, creo que es una perspectiva que deberíamos tener ahorita como sociedad, como sociedad musical y construirnos un futuro mejor y que va a dar salida a muchísimas inquietudes. Muchos de ustedes querrán trabajar en el cine, pero no quieren ser compositores. Y está bien. Y además, no sería productivo. Necesitamos otro tipo de gente también. Básicamente, esto es lo que quería comunicarles del resto de la industria que hay. Y que, bueno, espero que ahora sí haya muchas preguntas. Tenemos una pregunta que creo que representa a muchos alumnos de la Facultad de Música, que es, maestro, ¿usted qué recomendaría para foguearnos en la industria de la música? Tocar, 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 tocar todo lo diferente que puedan. Acérquense a músicos diferentes. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo cuando estamos en instituciones, es que solo conocemos lo que nos dan las instituciones. Y el mundo cultural, el mundo de la música no puede ser así. La cultura se trata de aprender de todos los días y de tener habilidades diferentes. Entonces, por ejemplo, es algo muy interesante aquí de Ana, que ella está ahorita con la gente del Festival de Jazz y está aprendiendo cosas distintas. Acérquense a los rockeros, acérquense a los jazzistas, estén con la orquesta clásica, déjense nutrir. Un ejemplo que para mí era muy revelador cuando era estudiante era Jojo Ma. Jojo Ma de repente se acercó a gente muy distinta, hizo su proyecto del Silk Road, etcétera, porque sabía que necesitaba aprender más cosas, más habilidades. Está este gran problema de creer que la música clásica lo es todo. Y piénsenlo, Beethoven no nada más hacía música clásica, Beethoven se inspiraba de la música popular. Philip Glass no nada más hacía música. Stravinsky no nada más hacía música clásica. Tenía diálogos con Gershwin y demás. Entonces, mi consejo sería, nútranse de muchas, muchas cosas. Eso los va a hacer mejores músicos, mejores artistas y mejores profesionales. También tenemos una pregunta de Daniel García. ¿Cómo podemos unir a la comunidad que produce con los músicos? Yo estudio cine y muy apenas con si se consiguen sonidistas. Sé que están ahí, pero no se conectan. Mira, eso es difícil y ojalá se pudiera hacer algo interinstitucional. Mientras estuve colaborando con la AFTA, que es la African Film and Drama Academy, que es una escuela de cine de Sudáfrica, ellos empezaron a colaborar en la escuela de cine con la escuela de música para buscar compositores. Y crearon un programa institucional en el que la gente de la escuela de cine podía ir a buscar compositores y tenían la asesoría de maestros. Ojalá lleguemos a eso. Ya hay algunas escuelas de cine. Ojalá se pueda hacer eso. Pero mientras tanto, no se detengan. Ve tú como alumno a buscarlos. Cuando yo era estudiante de la Facultad de Música, y eso es algo fabuloso de Mederos, me iba con la gente de artes escénicas a decir, ¿Quién quiere? Soy un compositor, quiero hacer cosas. ¿Quién me invita? Y están los de artes visuales, ¿no? Tal vez no haces una obra de teatro con los de escénicas, pero puedes hacer algún montaje audiovisual muy interesante con los de artes visuales. Los tienes ahí al lado. Entonces, mientras se logran esas cosas interinstitucionales, no te detengas. Si sabes que hay gente ahí, ve a buscarla. Muy bien. Nos pregunta Luis Guerrero. Dice, retomando el tema de dignificar el trabajo, ¿existe algo que se deba mencionar acerca de protección de derechos de autor u otro asunto legal en la composición? Mira, afortunadamente también eso está cambiando en México. Ya hay varios abogados especialistas en estos temas. No había tantos cuando yo era chico. También en los procesos para hacer tus registros y demás son cada vez más sencillos. Mi sugerencia sería la siguiente. Una, intenta registrar todo lo que hagas, sobre todo lo que va a salir a la luz pública en algún momento. Tener por lo menos ese sellito. Cuesta como 127 pesos hacer el registro y lo puedes hacer por varias obras a la vez. Entonces, intenta tener por lo menos eso ahí. Y algo que es importante considerar como músicos. Muchas veces los músicos, bueno, es que a nosotros no nos pagan mucho y demás nos explotan. Pero luego no pensamos en que tenemos que pagar al abogado para que nos haga esas cosas y tenemos que pagarle al fotógrafo para que nos tome fotos profesionales y tenemos que grabar. Entonces, vayan pensando en eso. También, si quieren ser profesionales, tienen que empezar a actuar como profesionales en ese sentido. Y ustedes también buscan a los profesionales de las áreas que necesitan y páguenles profesionalmente lo que necesitan. Eso los va a convertir finalmente también a ustedes en profesionales. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber si los compositores de música de cine se involucran también en el diseño sonoro de las películas. Mira, es raro. Es raro que suceda. Y además suele ser limitante el tiempo. O sea, generalmente, mientras tú estás componiendo, alguien más está haciendo el diseño sonoro y alguien más está haciendo los efectos de sonido. Porque consideremos que somos el último eslabón. Y generalmente, cuando estamos trabajando, la película ya tiene fecha de estreno. Hay un documental maravilloso en YouTube y subtitulado sobre James Horner hablando de su experiencia siendo aliens. Veanlo. Es algo que yo veo siempre que estoy deprimido y todo está yéndose al diablo. Veo esto a James Horner porque, bueno, a James Horner también le pasa. O le pasaba. Pero son procesos muy difíciles. Entonces, generalmente, uno, no tienes tiempo. Y, dos, suele ser contraproducente en el sentido de que te distrae. Y yo también prefiero que haya un profesional para cada área. Lo que sí me gustaría que sucediera más es que nos invitaran a dar nuestra opinión de la mezcla final que no suele suceder. Justamente también mi pregunta iba a ser sobre si estaban involucrados también en la mezcla del sonido y en la producción del sonido, pero ya comentó que no, que es raro la intervención del compositor en la mezcla final. Y yo por eso suelo mandar la música ya mezclada, para que no se metan tanto con eso. Perfecto, perfecto. Bien, pues, agradecemos mucho tu presencia aquí con nosotros. Y, bueno, no sé si quisieras invitarnos a tus eventos futuros o a tus redes para seguirte. Bueno, ahorita en redes únicamente estoy activo en una, en mi Instagram, que aquí tienen como mi nombre, mi usuario ya en Instagram, me pueden seguir. Una, cuenten conmigo con toda confianza en el futuro. Si quieren aprender algo, si yo tengo, no sé, algún libro, algún manual que les pueda hacer de utilidad. Hay cosas que son muy difíciles de conseguir, hay cosas que a mí me llevó de repente años encontrar. Y si se las puedo facilitar, pues, es mejor que para ustedes el camino sea más fácil que lo que fue para mí. Entonces, con toda confianza, cuenten con ello. Invitaciones. Viene, justamente en un mes empieza el Festival de Jazz Nuevo León, donde pueden aprovechar lo que les decía de acercarse a otros tipos de música. Va a haber maestros increíbles dando talleres ahí. Yo voy a dar, este, un taller. Además, si entran, todavía está eso en votación. Durante el festival voy a dar un taller de tres días y está la invitación abierta, si lo quieren, de dirección de ensambles o lo quieren de arreglos. Entonces, todavía tienen oportunidad de ir a las redes del Festival de Jazz Nuevo León y votar por qué taller preferirían. Y va a haber otros músicos increíbles dando talleres ahí. Entonces, son las invitaciones a cosas próximas que vienen muy interesantes. Perfecto. Pues, todos a votar e ir al taller del maestro Miguel. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo y por acceder a colaborar con nosotros. Estamos muy agradecidos a nombre de toda la comunidad estudiantil. Para mí, un placer. La verdad es que espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, esto ha sido todo por esta transmisión. Los esperamos en la siguiente. Por medio de nuestras redes sociales. Agradecemos a Difusión Cultural por la producción de este evento. Y pues, bueno, nos vemos a la próxima. Gracias. ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! Gracias por ver el video.